Comunidad del Corregimiento La Fortuna se encuentra agradecida con el arreglo vial realizado en la ruta del Cacao hace poco, en especial en el tramo del puente, el cual se encontraba en muy mal estado, y su deterioro había provocado múltiples accidentes de tránsito en los usuarios de esta importante carretera. En muy buenas condiciones nos quedó esta reparación del puente por la empresa Autopista de Magdalena Medio, con el INVIAS y la ANI, hoy damos las gracias, quedó en muy buenas condiciones, podemos ver, la verdad que ya habían ocurrido accidentes y fue culminado en su totalidad, la gente del sector, vecinos agradecidos por este maravilloso mantenimiento a este sector. Con este video, un habitante de este sector agradece a las entidades que se encargaron de la recuperación de la malla vial y resalta el excelente trabajo que ahora permite tener una mejor movilidad por el sector, disminuyendo notoriamente el riesgo de accidentes.